Con la nave nos la damos primera, chavos. Yo soy Eugenio Martínez, astrónomo y matemático por naturaleza. Yo soy encarnita por la verdad muero, guía espiritual de esta tripulación. Yo soy Josefina, mecánica de esta pedazo de nave. Yo me llamo Genaro, y soy especialista en el oxígeno, y en el aire todo en general, lo que no se ve, pero huele... ¡Je, je, je! ¡Y todos formamos la misión! ¡Nos hablamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en el patro! Tranquilos, estatoreses. Tranquilos. No ponen la calma, la hagan. Sabemos que el Señor es un libertad de aquí. ¡Vamos! ¡Esta palma! ¡Vamos! ¡Vamos esa palma! ¡Vamos! ¡Vamos esa palma! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a neutralizar! ¡Vamos a neutralizar! ¡Ja, ja, ja! ¡No preocupes de nada! ¡Porque nosotros lo vamos a neutralizar! Sabemos que es así, pero no sabemos que es asco. ¡No, no! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Give me a sign! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!